Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Arthur Schopenhauer, uno de los grandes filósofos del siglo diecinueve, afirmó que la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que puede afirmarse con seguridad, que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Haciendo eco de este racionamiento, es posible afirmar que durante los últimos años en México, la bondad de carácter ha entrado en declive, pues las conductas relativas al maltrato de animales han incrementado considerablemente, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana de dos mil dieciséis elaborado por el INEGI, en aquel año la Semarnat recibió alrededor de cuatro mil doscientos quejas de animales que habían sufrido alguna especie de maltrato, de los cuales el sesenta y cuatro por ciento eran perros y el dieciocho por ciento gatos. Sin embargo, es evidente que esta cifra es mucho mayor si se aborda desde un enfoque a nivel local y municipal, en donde desafortunadamente no hay cifras consistentes y homogéneas que nos permitan dimensionar el problema con certeza empírica. Por ello, la importancia de proteger a los animales del maltrato y el sufrimiento. Más allá de algunas, de que algunas especies domésticas, como los perros y gatos, han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemorables, diversos estudios recientes han demostrado que éticamente resulta apropiado introducir normas jurídicas que protejan el bienestar de los animales de forma similar a las personas sobre la base de la evidencia científica que demuestra que ambos tienen características biológicas y neurológicas compartidas, tales como la capacidad de sufrir, la capacidad de sentir dolor, la conciencia, la capacidad de sentir estrés, la conciencia del tiempo, entre otras cosas. En ese orden de ideas, diversas legislaciones a nivel internacional han reconocido la necesidad de implementar marcos normativos que protejan el bienestar animal. Una de ellas fue el tratado de Lisboa, signado en dos mil siete, el cual fue antecedente inmediato del reconocimiento normativo de los animales como seres sintientes en Gran Bretaña, mediante la reforma de bienestar animal aprobada por el parlamento británico de dos mil diecinueve. La mayor nota distintiva de estas reformas consistió precisamente en el reconocimiento como ofensa criminal del provocamiento de sufrimiento innecesario en animales vertebrados. Las causas del maltrato animal pueden ser tan variadas como diversas, por lo cual en el análisis de este problema social creciente, el enfoque primario fue sancionar el resultado provocado por las conductas. En nuestro país, al menos veintiocho legislaciones estatales ya contemplan diversas sanciones penales para quien realice algún tipo de maltrato animal. Sin embargo, como ocurre en el caso de diversos delitos, dichas tipificaciones son heterogéneas y presentan diversos problemas lógico jurídicos, lo cual hace poco viable su aplicación. Por ello, en la Comisión de Justicia hicimos eco de las iniciativas presentada presentadas por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. Son doce iniciativas las que recoge el presente dictamen de distintos grupos parlamentarios, lo cual demuestra la voluntad de esta Cámara por atacar estas conductas, con el objetivo de construir una propuesta de tipificación como delito que pueda ser una referencia adecuada para las legislaturas locales y así contribuir con la inhibición de estas conductas en el ámbito local. El capítulo que se propone adicionar al Código Penal Federal contiene tres tipos penales, una disposición relativa a causales excluyentes de responsabilidad y una disposición relativa al régimen de persecución de los delitos. Todos ellos con el objetivo de proteger la vida y la integridad de los animales vertebrados. Las conductas que se proponen sancionar son la privación de la vida, causar sufrimiento, causar lesiones que pongan en peligro su vida, causar lesiones o marcas permanentes, la práctica de estos actos de actos de sofilia, así como conductas relacionadas con la difusión de material en que consten estos actos. Resulta importante mencionar que como resultado de la discusión al interior de la comisión, se estableció que la tipificación no pretende perseguir actividades económicas y culturales lícitas. En este sentido, es importante señalar que estas actividades representan fuertes fuentes de ingresos importantes para distintas regiones del país y generan miles de empleos. Por lo anterior, estas actividades están consideradas entre las excluyentes de responsabilidad penal planteadas dentro de este capítulo. Con la reforma que hoy se pone a consideración de esta soberanía, damos un paso fundamental para construir una sociedad que recupere la conciencia del respeto de su entorno y de la conmiseración de otros seres vivos. Proteger a los animales no es únicamente un acto de justicia, sino también un precedente que define la estatura moral del país que queremos ser. Por ello, los invito a votar a favor de este proyecto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.